Eteo, estás en Bajada Onda, una de esas áreas que ahora está cerrada. ¿Dónde te encuentras exactamente? Susana, sí, efectivamente estamos en Bajada Onda, que en Bajada Onda está una de esas 32 zonas básicas sanitarias en las que a partir de hoy hay restricciones de movilidad y de horarios. Estamos precisamente en un control que ha puesto la policía municipal, donde se está informando a todas las personas que tienen que tener un motivo justificado para entrar de este pueblo o para salir, para salir de la zona básica. Y nos lo va a explicar perfectamente Ismael Illán, es el jefe de policía municipal de Bajada Onda. Ya van trabajando ya durante todo el fin de semana para que hoy la gente tenga más o menos claro, y después de todo el cambio de normativa que ha habido en las últimas semanas, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un placer. Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay mucha gente con dudas porque ha habido mucho cambio de normativa en esas últimas semanas y la gente no lo tiene todo claro. Claro, efectivamente. Nosotros estamos realizando durante todo el fin de semana una campaña de información fundamentalmente para que la gente sepa lo que puede y lo que no puede hacer, porque hay muchísima confusión, claro, con los cambios de la normativa. Volvemos un poco a lo de antes. Solamente se puede entrar y salir de la zona básica sanitaria afectada para trabajar, para estudiar y por motivos imprescindibles. Efectivamente. Son necesidades esenciales las que pueden hacer la salida y la entrada y el trabajo, como bien dice usted, fundamentalmente. ¿Hoy aquí qué estáis haciendo? Porque supongo que todavía es demasiado pronto para sancionar a la gente. ¿Es más una función de información? Sí. Hoy lo que estamos haciendo es avisar a la gente e informarles de lo que pueden y no pueden hacer, porque hay muchísimas dudas con la normativa. Hay dudas, primero, de la zona exactamente si las viviendas están en un área o en otra área sanitaria, ya que en Baja Onda tenemos dos áreas sanitarias y una de ellas no está confinada y la otra sí. Entonces hay muchas dudas con eso y también de cuándo pueden y cuándo no pueden salir del municipio. Claro, estamos hablando, Susana, esta mañana os lo contábamos, de la zona básica sanitaria del Cerro del Aire, que más o menos engloba al 80% de la población de Mazada Onda, en la que hay 880 casos, según el último informe, por cada 100.000 habitantes. La medición de las últimas dos semanas. Pero es una zona que es limítrofe con la otra que no tiene estos números, ¿no? Efectivamente. Hay una zona que es la principal, que es Mazada Onda, que es la del Cerro del Aire, y la otra que es Valle de la Oliva. Son limítrofes y es de difícil diferenciación de una zona a otra. De hecho, hay padres que tienen que dar los niños, que los traen a esta zona de Mazada Onda, e incluso gente que tiene el área central de Mazada Onda, tiene el médico en el otro área. O sea, es una situación compleja. Muchas gracias, Simé, por atendernos.